Qué rico se mueve, está buena pa' bajar esa actitud Con tanto culo que el pantillano Y ella no quiere a cualquiera Por eso siempre me la llevo Yo solo quiero darte Darte, 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 darte Darte, 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 darte Que no quiere por delante es lo que la pone fresca Me dice Gandhi, ya sé que quiere llegar Tiene heavy, un culo heavy Ella quiere repetir como me la comí